La Maltos Una de las leyendas clásicas más apasionantes en México es sin duda esta, cuyos hechos se desarrollaron en la muy leal, noble y aurífera ciudad de San Luis Potosí. Desde su fundación ha sido un lugar de población numerosa, porque a raíz del descubrimiento de las minas de San Pedro, muchos buscadores de oro llegaron atraídos por tal acontecimiento. La ciudad potosina fue fundada por el capitán Miguel Caldera, Don Juan de Oñate y Fray Diego de la Magdalena, quienes le pusieron por nombre San Luis en homenaje al santo rey de Francia. Ellos trazaron los primeros lineamientos de la ciudad, la casa de gobierno y sitios destinados a parques y mercados. Poco a poco fue creciendo hasta llegar a ser, hacia 1700, la importante ciudad en cuyos años transcurrieron los acontecimientos de esta leyenda. El peligro de las hordas chichimecas, huanchinchiles u otras era todavía latente. La evangelización de los pueblos estaba en pleno desarrollo. San Luis, la joya arquitectónica, emporio de cultura y religión, ciudad actual de floridos jardines y eniestas torres, empezaba a vivir. La mayoría de los habitantes era gente sencilla, vestían indumentaria típica, faldas largas de manta, sayales, rebosos, cobijas, pantalón de manta o de cuero. Según los posibles de cada quien. Asimismo, había señores de casaca y chambergo. En casos especiales usaban tricornio de plumas. Era una bigarrada población en la que había personas de todas clases socioeconómicas, pero se distinguían básicamente dos. Los patrones de hacienda y los peones, servidores, que a veces llegaban a ser esclavos. Por las calles abundaban carretas jaladas por bueyes y coches tirados por caballos, caballeros montados en briosos corceles, mucha gente sobre asnos. Ya existían los templos de Tlaxcala, Santiago y Montesillo, San Francisco y su convento. El río de Santiago llevaba todavía su abundante caudal. En el sitio que hoy ocupa el magnífico edificio El Piña, había un pequeño manantial. Como el agua ha sido en San Luis un líquido preciado, alrededor de dicho manantial germinó una enorme huerta, donde se erigieron diversas construcciones coloniales. Alta techumbre, corredores, soportales de arquerías. Una de esas casas precisamente se destinó para recluir, aunque de manera provisional, a las personas que tenían la desventura de caer en manos de los inquisidores, donde eran interrogados, torturados, y por fin recibían la sentencia que les aplicaban por herejía, lectura de libros prohibidos, prácticas de sectas religiosas y hechicería. Una mujer de muchas agallas, conocida como la Maltos, tuvo su residencia oficial en la casa que acabamos de referir. Se decía que dicha mujer practicaba la brujería, espiritismo, magia negra y otras costumbres que hoy no son perseguidas. Inclusive a muchas personas cultas les ha dado por investigar. Por paradójico que parezca, la Maltos llegó a obtener mando de inquisidora, que en aquellos tiempos significaba tener mucho poder. Tanto que a cualquier persona que esta mujer quisiera perjudicar, bastaba que la acusara de algo de estos delitos tan perseguidos para hundirla, ya que sin más investigación, se le aplicaba tormento y muchas veces era deportada o se le quitaba la vida en las mazmorras de dicho edificio. Es decir, como también ocurría con la Inquisición en nuestra gran capital mexicana. El solo nombre de la Maltos infundía a pavor, pues interrogaba a los reos con lujo de crueldad y gustaba de sacrificar personalmente a sus víctimas. Como además había malas artes, decían que tenía pacto con Satanás. En fin, era una mujer diabólica. Por todo eso la gente le temía, aún los políticos y personas de renombre, quienes preferían tener amistad con ella en lugar de tenerla como enemiga, porque ya fuera en forma de acusación o por sus brujerías, estaba en condiciones de perjudicar a quienes ella quisiera. Se dice que hacía aparecer en el interior de sus aposentos caballos negros, perros descomunales y hasta lobos, así como carretas tiradas por caballos. Se cuenta que solía salir por las calles de la ciudad a altas horas de la noche en un carro tirado por dos briosos caballos, lo cual hacía de la siguiente manera. En el muro de su habitación dibujaba un coche tirado por dos enormes caballos negros. Se colocaba en el supuesto asiento delantero empuñando simuladamente las riendas, pronunciaba unas palabras cabalísticas y ordenaba a los caballos arrancar. Entonces cobraban vida, carruaje y corceles, mismos que en forma estrepitosa salían a rodar por las empedradas calles de la ciudad, sacando enormes chispas de fuego. Recorría los caminos envuelta en llamas y la gente decía santiguándose. ¡Ahí va la Maltos! ¡La mujer infernal! ¡La bruja! Sus fechorías no tenían freno, a tal grado que se complacía en destruir altas personalidades. Al fin la Maltos cometió un error grave de funestas consecuencias. Ocurrió que se extralimitó en una ocasión, al sacrificar a dos personas de mucha influencia política y económica. Entonces el alto mando inquisidor dio orden de arrestarla y enviarla a presidio a la Ciudad de México. La policía rodeó la casa donde vivía la Maltos. Las autoridades entraron a capturarla. Nada podía ser que escapara de aquella sentencia. Entonces se refugió en el último reducto, que era su amplia habitación. La inquisidora destronada no tuvo más remedio que entregarse humildemente diciendo «Ha llegado la hora de perder. No puedo resistirme ante la fatalidad. Aunque mis poderes no se han menguado, pues cuento con facultades que me han otorgado los dioses y está en mi mano destruirlos en este momento. Si así fuesen mis deseos, no obstante debo obedecer los mandatos de fuerzas superiores y me entrego a vosotros». ¿Puedo pedirles un último favor? ¿Una gracia? Al ver la tranquilidad del arreo quedaron asombrados los hombres que iban con la misión de aprenderla y el jefe de policía contestó «No es culpa nuestra. Nosotros solo obedecemos órdenes superiores y créame que en estos momentos quisiera no ser yo el que ejecutase esta orden, mas me ha tocado el suerte venir a realizar algo que no quisiera, presentarla ante la justicia mayor, para que sin duda se cumpla la sentencia a la que habéis sido acreedora». «Nada temáis y no os preocupéis por mí. No cobraré venganza contra vosotros. Pero, ¡ay del que haya sido causante de mi mal! Tendrá que arrepentirse mil veces. En fin, llevad a cabo vuestra tarea. El tiempo apremia, mas cumplidme solo este último deseo. Quiero dejar aquí, en este salón, un recuerdo emperecedero. ¡Haré un hermoso dibujo!» La hechicera, con el dedo índice de la mano derecha, trazó en la pared primero los contornos de una carroza, luego las ruedas, la portezuela y dos grifos gigantescos que la jalaban. Al conjuro de unas palabras cabalísticas, la carroza parecía moverse. Sonriendo, Lamaltos volteó hacia sus apresores, diciéndoles, «Os invito a que viajéis conmigo por lo ancho y largo de los continentes conocidos». Ante la mirada estupefacta de los hombres armados, que permanecían como clavados en el piso, subió ágilmente y la carroza se fue perdiendo en un horizonte sin límites. Salieron despavoridos el jefe policiaco y sus ayudantes a narrar lo acontecido. Pero, por supuesto, nadie les creyó. Lo cierto es que nunca más se volvió a saber de Lamaltos. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Mysterio. Un sacerdote dadivoso. Una amiga me contó la siguiente experiencia que vivió su tía en un cementerio del estado de Querétaro. Lo interesante de este caso es que se parece mucho a otros que he escuchado. Hace varios años, mi tía acompañó a una de sus amigas del trabajo a visitar la tumba de su hermano en Querétaro, porque ella es originaria de allá. Como mi tía no conocía ese estado y además le debía un favor a esta chica, tuvo que acompañarla. El nombre del panteón no lo recuerdo. Bueno, no creo que mi tía tampoco se acuerde. El hecho es que llegaron por la tarde a eso de las tres. Había muchísima gente porque era dos de noviembre y hacía un calor espantoso. Limpiaron la tumba porque se encontraba muy sucia por todos lados, con basura, tierra y maleza. Una vez que hicieron esto, le pusieron sus flores y cuando ya estaban por irse, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándole si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron y el cura pronunció un ave maría y un padre nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltratada, raída, lo que le inspiró un poco de lástima porque se veía muy necesitado el pobre. Para terminar su servicio, sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si le hubiera caído tierra. Al terminar, le preguntó a esta chica que cuánto le debía por rezarle a su hermano y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicara una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Se marcharon del panteón y de repente se nubló y comenzó a llover muy fuerte. Ellas para atajarse del agua se metieron a una parroquia que estaba de paso y como la lluvia no cesaba, decidieron recorrer el templo. En esa iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya eran difuntos. ¿Cuál sería su sorpresa al ver que entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!